Lloro, señor Ricardo Parás. Así es, Enrique, el proceso para clasificar se dura mucho tiempo, pero los jugadores saben que pueden quedar eliminados de la Copa del Mundo. Hoy dejarán todo en la cancha. Ahora es cuando tiro demasiado fácil. Ese el arquero lo captura hasta con su cómic a un lado. Esa estaba para los tiros de historia, si lo hubiera metido, pero el portero la sacó con mucha facilidad. Riquelme. Riquelme.